Te cantamos, buen amigo, esta canción Y lo hacemos con el corazón Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad Esas cosas no las vamos a olvidar jamás Muchas gracias por ser siempre nuestro tercer guardián Para siempre con nosotros vas a estar Y aunque te hayas ido lejos para nunca regresar Seguiremos tu legado con honor y lealtad La vida pone mucha gente en el camino Pero amigos como tú difícil conseguirlos Fuiste para mí alguien tan especial Tu sincera compañía no se puede comparar Pero el golpe más duro te llega de repente Cuando te das cuenta que ha llegado la muerte Y no queda más que para sin continuar El tiempo cura todo y yo te vamos a olvidar Esas energía, tu amor sin condición Me dieron alegrías que aún extraño por montón Despertabas cara mía y me brindabas tu amistad No pedías nada a cambio, solo poder estar Los buenos momentos que vivimos quedarán Espero que algún día nos volvamos a encontrar Mientras tanto donde estés, debes desplanchar Muchas gracias por el amigo, ahora debes desplanchar Con estos recuerdos que siempre quedarán Recuerdos de una vida tranquila y sin amar Son de los que forza es el tiempo por vivir Junto a los que quieren ignorar Todo por ti Te cantamos buen amigo esta canción Y lo hacemos con el corazón Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad Esas cosas no las vamos a olvidar jamás Muchas gracias por ser siempre Muerto al que el guardián Para siempre con nosotros vas a estar Y aunque te hayas ido lejos para nunca regresar Seguiremos tu legado con honor y lealtad Gracias por ver el video